muy buenas tardes amigos amigas a todos los que me están viendo en esta tarde hoy este quiero este mostrarles este voy a preparar hoy unas calabacitas guisadas este espero y ustedes vean este vídeo y les agrade que sea de su agrado hoy toca hacer calabacitas guisadas es lo que voy a hacer el día de hoy como ustedes verán los ingredientes son las calabacitas tomate rojo cebolla y le vamos a poner unos chiles serranos que aquí los tengo ya los tengo unos chiles serranos y el cilantro miren aquí aquí tenemos los ingredientes es muy fácil de hacerlos amigos amigas este además de eso pues es una comida saludable nomás le vamos a le vamos a sofreír con un poquito de margarina vamos a sofreír el tomate y la cebolla picadita y luego de eso ya este vamos a picar las calabacitas a lo largo y es así como vamos a hacer unas calabacitas guisadas si es una comida muy saludable yo la voy a acompañar con unas pechugas de pollo pero si las quieres comer sola las puedes comer sola yo también le pongo encima de la cuando ya están las calabacitas le pongo este algo de crema y queso así desboronado y te quedan bien sabrosas espero las personas que me vean les guste como yo preparo mis calabacitas entonces vamos a seguir con el procedimiento vamos a picar dejen voy a traer este el topper donde las voy a poner esperen un poquito aquí tengo ya mi stopper listo y vamos a ponerle también nos faltó el chilito este miren esto es lo que vamos a usar el día de hoy y espero ustedes este lo preparen como ven voy a quitar mi silla de aquí la vamos a poner acá porque vamos a empezar a picar las y espero que vean ustedes este este video y sea de su agrado amigos yo aquí estoy con ustedes compartiendo lo poquito que sé no soy experta como les he dicho pero me gusta compartir mis conocimientos lo poquito que yo he aprendido entonces vamos a picar primero las calabacitas y luego vamos a picar los tomates mis amores vamos a yo le quito primero la puntita esta y luego le quito así entonces esto lo vamos a ir poniendo acá entonces vamos a hacerle yo lo parto en tres partes amigos no sé ustedes como si ustedes la hacen de otra manera pues cada quien tenemos manera diferente de hacer nuestras cosas miren miren ahora lo voy a subir para que ustedes lo vean con mucho cariño miren y nada amigos saludándoles a cada uno de los que ustedes de los que ustedes este entren a mi casita para darme su apoyo yo se los agradezco mucho yo les he dicho y se los vuelvo a decir yo soy una persona muy agradecida con todos mis amigos de esta casita de botanitas ya le quite el cup este de esta casita botanitas entonces vamos a ir este aquí miren echándolas acá ya ahorita ya es tarde y apenas voy a hacer este voy a hacer comida amigos este como ven pues uno este tiene mucho que hacer en la casa y también quería también agradecerles a cada uno de ustedes amigos que visitan mi casita miran mis vídeos me dejan su like me dejan su comentario amigos yo de verdad soy bien agradecida soy bien agradecida con cada uno de los que entran a dejarme un like un comentario que tengo mucha gente tan linda tan linda tan bellos que ahí vienen a comentarme mis vídeos y este y eso me agrada mucho me llena de mucha alegría satisfacción siento que ya vemos personas buenas amigos sabemos más personas buenas que malas y este y que posee que apoyarnos unos con otros miren entonces vamos a seguir picando y picando y picando ahorita vamos este a poner un poquito en pausa mientras les sigo enseñando mientras sigo picando las cosas para no hacer el vídeo tan largo 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 vamos a poner un poquito ok amigos como que ya miren ya voy acabando me voy a poner este chalequito porque este tengo el aire acondicionado prendido y este me dio como mucho frío amigos entonces este me voy a poner un chalequito encima espero y me disculpen pero ya saben que este hay que sentirse cómodo también uno porque si andas incómodo como que no te sientes bien entonces aquí ya vamos a terminar de picar miren ya vamos terminando con la picadera espero y ustedes este ahí en el chat me digan de dónde me ven que hicieron de comida el día de hoy que compartan sus ideas amigos porque bonito compartir es bonito compartir amigos miren ya terminamos de picar toda la calabacita aquí hice seis calabacitas y esto se hace muy poquito amigos porque cuando ya se cuece se hace bien bien poquito entonces miren aquí tenemos la calabacita picada ya miren es así como ya nos queda entonces si mi mami me ve cocinando con el pelo suelto me regaña dice que uno debe de agarrarse el pelo pero ya saben que uno antes muerto que sencillo verdad entonces también el tomate lo vamos a picar picadito amigos así lo vamos a hacer en cuadritos también miren picadito yo no soy chef pero yo les comparto porque si me preguntó una amiga de filipinas dice botanita you are a chef le digo no le digo no soy chef pero te trato le digo trato cocino a diario le digo yo y pues este no deja traigo el otro cuchillo este cuchillo no me gusta para partir el tomate tengo otro por aquí que este si me gusta como lo parte con este no hay mucho rollo miren este se va lo que va no se te va el tomate para ningún lado no se te mueve miren este cuchillo me encanta tengo otro que es mejor que este este es de sierrita pues miren así es como vamos a hacer el tomate de ejemplo y así como vamos a hacer el tomate lo vamos a picar lo vamos a poner en este platito acá ok amigos y lo vamos a hacer así mis manos andan bien lavadas y son muy higiénica cuando pasino también ok así que si te vienes a comer un plato de comida a la casa mía vas a comer algo este algo limpio entonces vamos a seguir picando el tomate picadito picadito yo estas comidas no las sabía hacer pero como mi esposo es mexicano y en méxico tienen diferentes tienen variedad de comida menos es como así yo he aprendido a cocinar la comida de ellos en mi casa se cocina comida mexicana comida hondureña este de diferentes comidas este luego también me aviento a hacer hamburguesitas que las carnitas asadas ustedes saben que uno para cocinar tiene que inventarse las más de uno de mujer que hay días hay días que no hayamos que hacer amigos porque pues ya tanta comida todos los días y todos los días es bien complicado díganme ahí ustedes en el chat si no tengo razón ahorita esto lo apartamos son las semillitas vamos a partir la cebolla la cebolla también la vamos a hacer en una con la cebolla yo lloro amigos no sé por qué me hace llorar ok la vamos también la vamos a picar así en cuadritos y el tomate y la cebolla la vamos a sofreír con un poquito de margarina yo ahí les muestro el proceso este más adelantito del video cuando ya la vaya a sofreír nomás le vamos a echar un poquito de margarina al sartén vamos a echarle la cebolla vamos a echarle el tomate y eso es todo amigos cuando ya tengamos sofrita la cebolla y el tomate vamos a a vaciar la calabacita y eso es todo la tapamos un poquito de sal un poquito de no suiza y eso es todo amiguitos miren súper facilito esto no tiene nada nada de ciencia es súper súper fácil así que espero que ustedes lo hagan lo preparen y eso es todo amiguitos ahorita seguimos con el siguiente proceso bueno ya que tenemos todo picado o nos parte el chilito pero con el chile amigos le vamos a echar poquitito porque esto pica demasiado y yo no como muy picante porque si le echo mucho picante arruino mi comida y ya no me la comí entonces yo lo que le pico es un poquito un poquitito nada más para que le de el gusto amigo de lo picante y eso es todo nada más miren esto lo vamos a revolver acá vamos a revolverlo acá ok vamos a quitar esto de aquí nos llevamos esto para acá y vamos a ponerlo al lavatrastos y como ustedes verán miren esto es todo miren miren la calabacita la vieron y el tomate la cebolla y el cilantro ya lo vamos a echar después y el chile verde lo vamos a echar después amigos de que ya esté hirviendo que ya vayan a estar las calabacitas y le echamos el cilantro y eso es todo la tapamos y ahorita les sigo les sigo mostrando el siguiente proceso miren esto va a quedar deli 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 deli-cio-so ok vamos a prepararlo ya vamos a echarle un poco de margarina miren la cantidad que he hecho como una cuchara de estas grandes y es así como vamos a seguir la preparación este vamos a moverla hoy es un poco como más en vivo mi video amigos esperenme me lo vean completito completito amigos miren vamos a deshacer la margarina vamos a esperar que se deshaga y vamos a sofreír vamos a sofreír la la cebolla y el tomate y vamos por ellos aquí ya lo tenemos espero y espero y les guste amigos mi mi próxima receta que que les voy a mostrar el día de hoy son calabacitas guisadas vamos a que se derrita bien la margarina para que algo que conozcan ustedes de mi algo bueno jajaja yo puras cosas buenas les voy a enseñar miren lo vamos a vaciar acá vamos a sofreír la cebolla y el jitomate o tomate como ustedes le llamen esto lo vamos a sofreír y ponemos esto por aquí y vamos a echarle un poquitito de nor suizo un poquitito amigos no mucho un poquitito miren solo para que le den gusto ok entonces vamos a taparlo y vamos a moverlo miren miren que sabroso va a quedar esto dejenme un like comenten díganme que les pareció el video como les caigo yo si les caigo bien les caigo mal jajaja espero y les caiga bien super bien aquí no quiero nada de mal super bien ok este ahorita vamos a taparlo amigos vamos a taparlo dejenme buscar su tapadera de ella ok aquí tenemos su tapadera oh no sorry sorry esta no es esta no es bueno esta no es pero se la vamos a poner también le queda vamos a taparlo y vamos a esperar a que se sofría y hierva un poquito ya después le vaciamos las las calabacitas y eso es todo amigos luego les muestro como queda el plato para que ustedes en casita lo hagan es una comida muy saludable muy rica lo hago con mucho amor y cariño para ustedes este y nada amigos este y luego del plato si ustedes quieren le pueden echar crema mantequilla o le pueden echar también quesito desmilusado o rallado como ustedes lo quieran hacer quedan sabrosisimas se van a chupar los bigotes y los dedos ok amiguitos vamos a seguir todavía vamos a esperar un poco más vamos a poner un poquito en pausa aquí ok miren esto ya ya esta sazonado miren que rico no se si se puede ver creo que si verdad entonces vamos a vaciar las calabacitas miren ya las calabacitas tienen que estar lavadas lavaditas este antes de picarlas entonces déjenme mover la cacerola para acá vamos a moverlo así amigos para que el caldito del tomate y de y de la cebolla este se se junte con la con la calabacita y miren amigos que sabrosisimo nos va a quedar todo esto miren esto lo estoy haciendo en vivo y en directo y a todo color jajajaja ay amigos yo soy bien graciosa soy bien amigable me gusta divertirme este siempre y cuando como siempre digo siempre y cuando con respeto miren lo vamos a tapar porque esto ya tapado va este con el mismo juguito que saque la calabacita y el tomate se va a cocer no le vamos a echar nada de agua ya verán y esto va a quedar este jugosito y voy a esperar un poquito más para echarle el cilantro cuando ya esté bien cocidita la la calabacita le echo el cilantro por encima nada más para que agarre el sabor y de el toque final bueno ahorita ya miren como van como podrán ver me fui agarrar mi mi larga cabellera porque ah ya tenía ya estaba en calor ahorita ya miren cuánto jugo soltó miren cuánto jugo soltó miren cuánto jugo soltó la calabacita ya nomás le ponemos las hojitas de cilantro aquí para que agarre sabor y miren qué hermoso se mira la cacerolita de miren qué sabroso y eso es todo amiguitos espero y les guste tengan feliz tarde todos miren qué sabroso 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 están quedando las calabacitas es bien fácil ya les mostré el proceso desde el principio cómo es que las hacemos espero y ustedes las hagan se las saboreen muchísimas gracias a todos feliz tarde feliz día feliz noche con mucho cariño para ustedes bye bye y ese es el plato final así es como vamos a comer las calabacitas miren qué sabroso miren qué delicioso vamos a acercarlo más un poquito más miren qué riquísimo quedó el plato miren miren qué sabroso en vivo y en directo amigos miren miren sabrosísimo lo pueden acompañar con unas milanesas de pollo con unas milanesas de res y es así como quedó el platito miren qué sabroso miren le voy a acercar más y más y más y más y más miren 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 qué rico así quedó esto tan sabroso delicioso amigos miren espero y disfruten les guste con mucho amor de parte de botanitas anitas miren 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 miren